Ya se hizo oficial, señores, el anuncio de que ya no habrá escalafón para el sistema de salud y el sistema de educación, aparte de otros recortes en esos rubros en el tema de recurso humano. Para el presupuesto 2025 realizamos una optimización en la asignación de recursos para el rubro de remuneraciones en todas las instituciones del Estado. Esto va a ser un proceso de innovación y tecnificación que permita continuar mejorando los servicios que se brindan a la población, lo cual deberá estar alineado con la planta óptima de recursos humanos que requiere cada institución. Entre las acciones que se incluyen están la suspensión de incrementos y nivelaciones salariales para funcionarios y empleados públicos bajo cualquier régimen de contratación. Se prohíbe la programación de plazas nuevas por cualquier fuente de financiamiento y sistema de pago en todas las instituciones y deberán mantener el número de plazas vigentes a la fecha. Adicionalmente, se congelan los escalafones de salud y educación. Llevaremos a cabo una revisión exhaustiva de los mecanismos de contratación y la idoneidad de perfiles y cargos, con el objetivo de consolidar un Estado eficiente y con los estímulos adecuados que apuesten por la eficiencia y efectividad del personal. Asimismo, estamos reduciendo la asignación al rubro de bienes y servicios con respecto al presupuesto estimado al cierre del 2024, haciendo más eficiente este egreso sin que esto signifique afectación en los servicios que se brindan a la población. Gracias.